Deja de perseguir a esa persona y en su lugar haz esto. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde, sin darte cuenta, estás persiguiendo la atención de alguien? Tal vez revisas sus redes sociales, piensas en maneras de cruzarte en su camino, o te preguntas si podrías hacer algo para que esa persona finalmente te note. Pues déjame decirte algo importante. En este video vamos a descubrir que perseguir a alguien puede ser el mayor error que estamos cometiendo. Pero no te preocupes, porque hoy no solo vamos a hablar de qué es lo que no debemos hacer, sino de algo mucho más poderoso que hacer en lugar de perseguir a esa persona. Pero espera, eso no es todo. Lo que te voy a contar es diferente de todo lo que has oído hasta ahora. Este video no será simplemente otro consejo superficial sobre seguir adelante o buscar algo más. Hoy vamos a sumergirnos en una perspectiva única, una alternativa profunda que te permitirá reconectar contigo mismo y recuperar el control de tu vida. Y lo mejor es que no vamos a quedarnos solo en palabras. Al final de este video, te prometo que entenderás por qué seguir persiguiendo a esa persona nunca ha sido la solución y qué hacer para comenzar a vivir plenamente sin esa obsesión. Este es un viaje en el que exploraremos una historia interesante y profunda que te hará ver cómo esta idea cobra sentido. No solo se trata de teorías. Vamos a conocer el ejemplo de alguien que, después de años de buscar la aprobación de los demás, logró romper con esa cadena y transformar su vida. ¿Te imaginas cómo sería dejar de lado esa necesidad de perseguir y en su lugar hacer algo que realmente te enriquezca? Te prometo que este ejemplo hará que entiendas cómo un simple cambio de mentalidad puede tener un impacto tan poderoso en tu vida. Además, te traemos ideas fascinantes de pensadores como Walter Rizzo y Eric Fromm, quienes han estudiado profundamente el apego y la obsesión y nos enseñan cómo liberarnos de esas cadenas. Ah, y no me puedo olvidar de un video impresionante de Rolando, que se ha dedicado a ayudar a miles de personas a dejar de obsesionarse con personas que ya no deberían estar en su vida. Estas ideas no solo te van a inspirar, cambiarán tu forma de ver las relaciones y te permitirán retomar el control que creías haber perdido. Así que quédate con nosotros en estos 90 minutos, cada segundo valdrá la pena. No solo vamos a hablar de teorías o consejos vacíos, este video está diseñado para que salgas de aquí con herramientas prácticas y una nueva perspectiva. Este viaje no se parece a nada que hayas visto antes y estoy seguro de que te va a fascinar. Prepárate para descubrir lo que necesitas hacer para dejar de perseguir y comenzar a vivir. Miguel sostenía el teléfono pegado a su oído, caminando de un lado a otro por la pequeña sala del departamento, mientras su voz fluctuaba entre la desesperación y la rabia contenida. —¿Pero cómo que te vas otra vez, Marta? Le recriminó, tratando de mantener la calma. Pero Marta, al otro lado de la línea, soltó un suspiro audible de esos que indicaban su impaciencia. —¿Y los niños? ¿Cuándo piensas en ellos? —¿Y en mí? —¡Ay, Miguel, no empieces! —No es tan difícil entender que necesito este trabajo, respondió ella, casi con desgano. —No es como si estuvieras haciendo algo para mantenernos. Miguel apretó la mandíbula. La conversación había tomado ese giro de nuevo, uno que ya conocía demasiado bien. Sabía que en cuanto intentara reclamar algo, ella se cerraría, cambiaría de tema y lo dejaría ahí, hablando solo. —¿Eso piensas? ¿Que yo no hago nada? —Estoy aquí, cuidando a nuestros hijos, esperando a que te dignes a venir, que pases tiempo con ellos, que... Las palabras se le enredaron en la garganta, pero Marta no lo dejaba terminar. —Ya basta, Miguel. Sabes que no tengo tiempo para tus quejas. —Este trabajo es importante para mí, respondió ella, y aunque él no podía verla, casi podía imaginar el gesto de hastío en su rostro. Él respiró hondo, tratando de controlar la rabia y la tristeza que le embargaban. Llevaban años en esta dinámica, ella siempre ocupada, siempre distante, siempre imponiendo sus decisiones y desapareciendo cada vez que la situación se tensaba. Cuando las cosas iban mal, él era el que se quedaba a cargo, el que tenía que responder a las preguntas de sus hijos, el que lidiaba con las dudas y los vacíos que Marta dejaba tras de sí. —¿Y qué hay de nosotros, Marta? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos como pareja? —Todo se trata de ti, de tus planes, de tu trabajo, Miguel casi escupió las palabras, consciente de que no harían efecto en ella. —¿De nosotros? Marta dejó escapar una risa sarcástica. —Miguel, por favor, ¿no te das cuenta? —Yo te he dejado en claro que ya no hay nosotros. —Lo único que tenemos en común son esos niños y nuestra historia, y ni siquiera eso parece suficiente para ti. Miguel sintió una punzada en el pecho. Era como si Marta no dudara en arremeter con cuchillos en cada palabra, indiferente al dolor que podía causarle. A veces, sentía que le dolía más su indiferencia que sus palabras. —¿Entonces por qué sigues aquí? Preguntó él, en un tono que casi rozaba la súplica. —¡Silencio! Marta no respondió de inmediato, y Miguel sintió el nudo en su garganta creciendo. Sabía que ella siempre lo dejaba en el aire, siempre mantenía esa puerta entreabierta, solo para reaparecer cuando a ella le parecía conveniente. Miguel suspiró ella, finalmente. —No me vengas con esas. —No quiero ponerme a discutir contigo. —Te lo dije, toma esto como es. —Disfruta el momento cuando estemos juntos. —Lo demás, no me compliques. Miguel sintió una mezcla de rabia y confusión. Esa frase, vive el momento, se había vuelto su constante, la justificación para no comprometerse, para ir y venir sin ningún tipo de consideración. —Pero yo quiero algo más, Marta. —Quiero construir una familia contigo, darle a los niños un hogar estable, que sepan que sus padres están juntos, dijo, y su voz se quebró un poco al final. —Por Dios, Miguel. —Interrumpió ella, y ahora su tono era más cortante, casi impaciente. —No sigas con eso. —Ya te lo he dicho muchas veces, y no sé por qué te empeñas en insistir. —Los niños están bien, ¿no? —Y yo también estoy bien. —No necesito que sigas buscando algo que no existe. Miguel sintió que el mundo se le venía abajo. Le dolía tanto escuchar esas palabras, pero al mismo tiempo, no podía evitar que una pequeña chispa de esperanza siguiera ardiendo dentro de él. A veces, en los momentos en que Marta volvía, en los breves lapsos de intimidad que compartían, él se convencía de que algo de amor quedaba entre ellos. Pero luego llegaban estas conversaciones, estas verdades frías que Marta no dudaba en soltarle. —Entonces, ¿me estás diciendo que todo esto, que todo lo que hemos vivido juntos no significa nada para ti? —preguntó con un hilo de voz. Ella soltó una risa breve y casi burlona, una que le heló la sangre. —Ay, Miguel, nunca vas a entenderlo, ¿verdad? —Simplemente, vive el momento y no pienses tanto, repitió ella, con esa indiferencia que tanto le dolía. Miguel sintió que su paciencia se estaba agotando. —¿Cuántas veces más tendría que escuchar esa frase sin sentido? —¿Cuántas veces más tendría que esperar, atrapado en esa maraña de emociones? —¿Por qué no puedes ser sincera? —¿Por qué no me dices de una vez lo que piensas hacer? —Porque pareces querer tenerme aquí solo cuando te conviene, soltó, incapaz de ocultar la frustración. Pero Marta se limitó a suspirar de nuevo, como si todo aquello fuera una molestia menor. —Mira, Miguel, yo no tengo tiempo para esto. Cuando quieras hablar en serio y sin dramas, me llamas. —Ahora tengo que colgar, dijo, y antes de que él pudiera responder, la línea se cortó. Miguel se quedó en silencio, sosteniendo el teléfono en su mano mientras la voz de Marta aún resonaba en su mente. La misma historia de siempre. Ella tomaba las riendas, dictaba las condiciones, y luego se alejaba, dejándolo en ese vacío insoportable. Se dejó caer en el sofá, sintiendo una mezcla de ira y desamparo. Recordó las noches en las que había intentado convencerla de que volvieran a intentarlo, de que intentaran ser una familia, de construir algo estable para sus hijos. Y cada vez, Marta respondía con evasivas, con sus caprichos y sus exigencias, sin tener en cuenta lo que él o los niños sentían. Había días en los que Miguel sentía que no podía más, que su dignidad estaba destrozada, que no podía seguir sometiéndose a esa dinámica. Pero luego, Marta reaparecía, con una sonrisa o un gesto cariñoso, y él volvía a caer en el mismo ciclo, en esa red de promesas vacías y esperanzas que nunca se cumplían. Miró el teléfono una vez más, como si esperara que ella reconsiderara, que le enviara un mensaje, que le pidiera disculpas, que le diera una señal de que le importaba. Pero la pantalla permanecía en silencio, y cada segundo que pasaba sin respuesta se sentía como una puñalada más. ¿Hasta cuándo vas a seguir así, Miguel? Murmuró para sí mismo, aunque la respuesta era algo que prefería no enfrentar. El cansancio, la frustración y la tristeza lo envolvían, y a pesar de todo, sabía que en el fondo de su corazón aún deseaba que Marta volviera, que cambiara, que finalmente lo eligiera a él y a su familia. Miguel sentía que el tiempo se congelaba cada vez que Marta se ausentaba. Era en esos días de silencio, cuando su vida parecía suspendida, que las dudas se volvían insoportables. Sin embargo, todo cambiaba cuando ella decidía regresar. Y lo hacía siempre de una manera inesperada, justo cuando Miguel pensaba que ya no soportaría más. Una noche, después de semanas sin verla, la puerta del apartamento se abrió, y Marta entró con esa sonrisa que él recordaba bien, la misma que en el pasado había iluminado sus días y que ahora lo mantenía atrapado en una mezcla de amor y resentimiento. Llevaba a los niños de la mano, y al verlos, Miguel sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Marta se movía por la sala como si nada hubiera pasado, como si no hubieran tenido esas discusiones, como si no hubiera pasado tanto tiempo desde la última vez que se vieron. —¡Hola, Miguel! —dijo con una voz suave, mientras dejaba los abrigos de los niños en el perchero. —Pensé que sería bueno que estuviéramos todos juntos esta noche. Miguel no supo qué decir. Se quedó observándola, confundido, mientras ella se movía por la cocina, sacando platos, preparando algo de comer, como si en lugar de osentarse hubiera estado ahí, a su lado, todo el tiempo. Se sentía perdido en esa escena, como si estuviera viendo una película en la que él mismo era un espectador. —Pensé que estabas trabajando —dijo finalmente, rompiendo el silencio con un tono cauteloso. Marta le dirigió una sonrisa encantadora mientras preparaba la mesa para la cena. —Sí, he estado muy ocupada, pero necesitaba un descanso —respondió ella, como si su ausencia fuera algo sin importancia, una mera anécdota en lugar de un vacío que él había tenido que llenar solo. Miguel observó cómo Marta se desenvolvía con familiaridad, repartiendo las servilletas y colocando los cubiertos, mientras charlaba con los niños sobre sus tareas y las actividades del colegio. Parecía una madre perfecta, atenta a cada detalle, cariñosa y presente. Miguel no podía evitar sentirse atrapado entre la alegría de verla ahí, como si fueran una familia unida, y el dolor de saber que, en cualquier momento, ella podría volver a irse, dejándolo solo una vez más. Después de la cena, Marta se acercó a Miguel y le acarició el brazo de forma cariñosa. Era uno de esos gestos que había sido tan común en otro tiempo, pero que ahora lo descolocaba completamente. La miró a los ojos, buscando alguna señal, alguna respuesta que le indicara si esta vez ella se quedaría, si todo había cambiado. Pero en su mirada solo encontró un destello fugaz, una chispa de complicidad, que solo conseguía confundirlo aún más. Miguel, ¿puedes ayudarme con los niños? Quiero que se acuesten temprano esta noche, le dijo con voz suave, como si fueran una pareja coordinada, como si lo que había entre ellos nunca hubiera cambiado. Miguel asintió, sintiéndose extraño, como si lo estuvieran lanzando en un mar de emociones que no sabía cómo navegar. Con cada gesto, cada sonrisa, cada palabra cariñosa de Marta, sentía que el hilo invisible que los unía se tensaba, pero también sabía que ese mismo hilo era frágil, a punto de romperse. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Marta se sentó en el sofá, acomodándose cerca de él. Miguel la miró, sin saber si hablar o mantenerse en silencio. Ella parecía tranquila, casi en paz, como si fuera una noche cualquiera, como si no hubieran pasado semanas de distancia, de ausencia y de discusiones. Te extrañé, ¿sabes? Dijo ella de repente, en un susurro que a Miguel le pareció increíblemente dulce. Él sintió que el pecho se le llenaba de esperanza. Se acercó más, buscando en sus ojos algún rastro de sinceridad, alguna señal de que esta vez todo sería diferente. Pero la verdad era que no sabía si podía confiar en sus palabras. Ya había escuchado frases similares en el pasado, promesas veladas que luego se desvanecían, dejándolo solo, vacío. Entonces, esta vez te vas a quedar. Preguntó, en un tono que era mitad esperanza y mitad miedo. Marta le sonrió, pero no le respondió de inmediato. Se limitó a pasar una mano por su mejilla, acariciándolo como hacía años no lo hacía, con un gesto de ternura que lo desarmó por completo. ¿Por qué no nos relajamos y disfrutamos esta noche, Miguel? Respondió finalmente, y aunque su tono era suave, él no pudo evitar sentir una punzada de frustración. Ese era el problema con Marta. Siempre quería disfrutar el momento, sin pensar en el mañana, sin hacer promesas, sin dejar que él supiera si al día siguiente estaría ahí o desaparecería de nuevo. Pero, Marta, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Miguel, de verdad, solo quiero que pasemos una buena noche. Deja de complicarte tanto, le dijo con esa sonrisa que a él tanto le gustaba, la sonrisa que lo hacía olvidar por un momento todas las dudas, todo el dolor. La noche pasó entre risas, caricias y momentos de intimidad que lo hacían sentirse como en los viejos tiempos. Miguel se entregaba a cada beso, a cada abrazo, esperando que esta vez ella realmente lo quisiera, que hubiera cambiado, que ese vínculo fuera más fuerte que sus idas y venidas. Esa noche, Marta fue la esposa que él siempre había deseado, la mujer que él había soñado como la madre de sus hijos, una pareja con la que podía reír y sentirse en paz. Pero la mañana siguiente trajo consigo el mismo vacío de siempre. Marta se levantó temprano, y cuando él despertó, la vio preparando su bolso en silencio. Miguel la observaba desde la puerta, sintiendo como el dolor volvía a llenarle el pecho. ¿Te vas? Preguntó, intentando que su voz no sonara tan derrotada como se sentía. Sí. Me llamaron del trabajo, y no puedo faltar, respondió ella, casi sin mirarlo. Él sabía que no podía hacer nada, que no había nada que pudiera decir para que ella se quedara. Sin embargo, el dolor era inevitable. Cada vez que Marta volvía, traía consigo esa mezcla de dulzura y distancia que lo mantenía atado, que hacía que cada despedida fuera más dolorosa que la anterior. Pero acabas de regresar, intentó decir, sintiendo la voz quebrarse. Marta se acercó y le acarició el rostro con suavidad, como si no comprendiera el efecto que tenía sobre él, como si no fuera consciente de cómo cada caricia lo ataba aún más a esa ilusión. Miguel, ¿sabes que siempre vuelvo, no? Dijo con una sonrisa ambigua antes de darle un beso rápido en los labios y marcharse, dejándolo de nuevo con ese vacío, con la esperanza rota. Miguel se quedó solo en la sala, el eco de sus pasos desapareciendo tras la puerta, y sintió que todo su mundo se venía abajo. Era la misma historia una y otra vez, Marta parecía como un sueño, le daba esa noche perfecta que tanto anhelaba, solo para marcharse al día siguiente como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sofá, llevándose las manos a la cabeza, tratando de contener el impulso de buscar su teléfono para llamarla, para suplicarle que regresara. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Marta se iría cuando quisiera, regresaría cuando le diera la gana, y él seguiría ahí, esperándola, atrapado en esa mezcla de amor, dependencia y frustración. Pasaron los días y Miguel intentaba seguir adelante, aunque cada rincón de la casa le recordaba a ella. Cada risa de los niños, cada momento de tranquilidad, se teñía con el recuerdo de las noches que habían compartido, de las ilusiones que él se había permitido una vez más. Y entonces, como en un ciclo interminable, Marta volvía a aparecer. Siempre con una excusa, siempre con una sonrisa que él no podía resistir. Miguel intentaba decirse que no caería, que esta vez no se permitiría volver a esa dinámica. Pero bastaba una palabra amable, un gesto de cariño, para que sus defensas se desmoronaran y él volviera a entregarse, esperando que esta vez las cosas fueran diferentes. Era como si Marta fuera dos personas en una, la madre dedicada, la mujer que compartía momentos de ternura y promesas veladas, y la mujer que, sin previo aviso, se alejaba de nuevo, dejándolo solo, cargando con el peso de sus expectativas no cumplidas. Miguel sabía que esa intermitencia lo estaba destruyendo poco a poco, pero no podía resistirse a esa chispa de esperanza que ella siempre dejaba a su paso. La obsesión de Miguel por Marta había crecido tanto que ni él mismo podía reconocerlo. Cada vez que ella se iba, sentía que le arrancaban una parte de sí, dejándolo desorientado, buscando alguna señal de que regresaría. En esos días de ausencia, Miguel no encontraba paz. Revisaba su teléfono cada pocos minutos, esperando una respuesta a algún mensaje de Marta que le diera aliento. Pero en la mayoría de las ocasiones, todo lo que recibía era el silencio. Se encontraba en un estado de dependencia tan profundo que ni siquiera el orgullo lo frenaba. Le escribía, y ella lo dejaba en visto, o a veces contestaba horas después, como si fuera un favor que le hacía. Esa indiferencia lo consumía, y en su mente se repetían las mismas preguntas, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué se conecta y no me responde? Era como si cada visto fuera una puñalada, un recordatorio de que él no tenía ningún control sobre la situación. En varias ocasiones, en esos días en los que la ausencia de Marta era demasiado pesada, Miguel intentó pasar tiempo con otras mujeres. Lo hacía pensando que quizá, al estar con alguien más, podría dejar de pensar en ella, liberarse del peso de esa relación que solo le traía sufrimiento. Pero nunca funcionaba. Todas las mujeres que pasaban por su vida parecían pálidas comparadas con Marta. En sus mentes las comparaba, y cada detalle, cada conversación, lo hacía recordar aún más a Marta. Todo lo que buscaba en ellas, lo encontraba únicamente en Marta, y eso lo impulsaba a volver a buscarla. Y cuando ella finalmente respondía, aunque fuera de mala gana o con una sola palabra, él se aferraba a ese mínimo contacto como si fuera una promesa de algo más. A veces, después de semanas de insistir, de llamarla y suplicarle, ella accedía a verlo. En esos encuentros, Marta siempre imponía sus términos. Nunca le prometía nada, dejaba todo en el aire, en esa incertidumbre que hacía que Miguel se sintiera atrapado, incapaz de avanzar o de soltarla. Miguel, ya te dije, vamos a vivir el momento, le decía Marta cada vez que él intentaba hablar sobre un compromiso más sólido, sobre hacer un esfuerzo por ser una familia para sus hijos. Pero la frialdad en su voz le recordaba que ella no tenía intención de cambiar las cosas. Él trataba de no insistir, de no presionarla, aunque el nudo en su garganta crecía con cada rechazo. Sólo cuando Marta estaba de buen humor, cuando ella quería, parecía haber un pequeño resquicio de esperanza. En esos días, ella se comportaba como la esposa ideal, como la madre cariñosa, y Miguel se permitía imaginar que algún día esa paz duraría, que finalmente Marta lo elegiría a él y a sus hijos. Sin embargo, en cuanto surgía el más mínimo conflicto, Marta se distanciaba de nuevo, dejándolo con sus promesas rotas y su creciente obsesión. La rutina era siempre la misma, Miguel la llamaba, y si tenía suerte, ella le contestaba, aunque fuera para reprocharle su insistencia. Miguel, basta. No tienes por qué estar llamándome todo el tiempo, le respondía Marta, cada vez con más impaciencia. Si no estoy contigo, es porque tengo cosas que hacer. No me hagas sentir como si te debiera algo. Miguel sentía que las palabras de Marta lo aplastaban. Cada vez que le reprochaba su necesidad de atención, su dependencia, él se sentía más pequeño, más débil, pero también más aferrado a la idea de que algún día ella cambiaría. Pero, Marta, solo quiero saber si estás bien, si necesitas algo, intentaba justificar sus llamados, aunque en el fondo sabía que era un simple pretexto para no perder el contacto, para no dejar que ella se desvaneciera de su vida. Miguel, no tienes que preocuparte por mí. Me arreglo sola, ¿vale? Ya te lo he dicho, respondía ella, cortante, antes de terminar la llamada sin darle oportunidad de responder. En los días que pasaban entre sus visitas, Miguel sufría. Sentía que su vida se reducía a observar el estado en línea de Marta, esperando que apareciera su nombre en la pantalla del teléfono, aunque fuera solo por unos segundos. Le mandaba mensajes cortos, sin pedirle nada directamente, solo para recordarle que estaba ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien con los niños? ¿Cuándo vas a volver? Pero las respuestas de Marta eran frías, distantes, y él comenzaba a desesperarse. A veces, cuando lograban verse después de tanta insistencia, ella volvía a mostrar su lado dulce, el mismo que hacía que él se olvidara de todo. En esos encuentros, Marta se acercaba, le sonreía, lo abrazaba como si fueran una pareja feliz. Miguel sentía que la vida volvía a tener sentido, que toda la espera y el sufrimiento valían la pena. En esos momentos, Marta era la amante dulce, la madre que cuidaba a sus hijos, la mujer que él deseaba con toda el alma. Miguel, no sé por qué tienes que complicarte tanto. Cuando estoy aquí, solo quiero disfrutar el tiempo contigo y con los niños, decía Marta, con un tono suave, envolvente, que hacía que él olvidara todas sus dudas. Pero esa paz era efímera, duraba solo hasta que surgía la primera discusión. Miguel intentaba hablarle sobre su deseo de construir una familia, de tener una relación estable, pero siempre terminaban en el mismo punto, ella lo dejaba plantado, se marchaba sin mirarlo atrás, y lo dejaba sumido en una mezcla de confusión y dolor que lo consumía cada vez más. Miguel sabía que estaba atrapado en un ciclo, que su vida giraba en torno a una mujer que no tenía intención de quedarse, pero no podía resistirse. Cada vez que ella lo rechazaba, cada vez que le decía que viviera el momento y no se complicara, él se convencía de que, si se esforzaba lo suficiente, ella cambiaría de opinión. En sus noches de soledad, Miguel reflexionaba sobre los sueños que tenía, sobre el hogar que quería construir para sus hijos, sobre esa familia que él tanto anhelaba. Pero Marta siempre volvía a desaparecer, siempre regresaba a su vida con la misma libertad con la que se iba, y él se encontraba de nuevo a la espera de sus mensajes, de sus llamadas, de su presencia. Era una obsesión, lo sabía. Había intentado convencer a su mente de que lo mejor sería dejarla, aceptar que nunca cambiaría, que no podía vivir sujeto a sus idas y venidas. Pero el recuerdo de sus caricias, de sus sonrisas, de esos breves momentos en los que Marta se comportaba como la pareja ideal, lo hacía volver a buscarla, a suplicarle que no se fuera, que le diera una oportunidad más. A veces, en un arrebato de desesperación, le mandaba mensajes largos, confesándole sus miedos, sus deseos, recordándole lo que significaba para él. Pero Marta, sin el menor reparo, lo dejaba en visto, ignorando cada palabra, cada súplica. Miguel intentaba mantenerse firme, prometiéndose a sí mismo que no volvería a caer en ese juego. Pero en cuanto ella reaparecía, en cuanto le dirigía una palabra amable o un gesto cariñoso, todo el orgullo y la fuerza de voluntad se desvanecían, y él volvía a entregarse, esperando que esta vez fuera diferente. Y así, una y otra vez, la historia se repetía. El accidente de Marta llegó como un rayo en mitad de una tormenta. Miguel recibió la noticia una noche, mientras intentaba distraerse, perdido en pensamientos y en la nostalgia de los días en que Marta había sido más que una sombra en su vida. Cuando el teléfono sonó y escuchó el nombre de Marta y accidente en la misma frase, no dudó un segundo. Se levantó de un salto, salió de su apartamento y corrió al hospital con el corazón en la garganta. Cuando llegó a la sala de emergencias, allí estaba ella, en una camilla, con un vendaje alrededor de la frente y una expresión de dolor. Miguel se acercó de inmediato, tomándole la mano con suavidad, aunque ella apenas lo miró. Marta estaba aturdida y agotada. A pesar de su indiferencia, él la sintió más cerca que nunca. Ese era su momento, pensó. La oportunidad de demostrarle a Marta que estaba dispuesto a estar a su lado, a cuidarla, a demostrarle su amor incondicional. Los días en el hospital se sucedieron lentamente. Miguel se encargó de todo, llenó los formularios, gestionó los pagos, hizo llamadas y estuvo al tanto de cada medicamento, cada análisis y cada necesidad que surgiera. A veces, cuando ella estaba dormida, se quedaba mirándola en silencio, imaginando que, después de su recuperación, finalmente podría tener a Marta para él, como siempre lo había deseado. Pensaba que esa demostración de amor, de apoyo, sería suficiente para que ella entendiera cuánto la amaba. Una semana después, cuando los médicos le dijeron que Marta podía ser dada de alta, él no dudó en llevarla a casa. La cuidaba con esmero, le preparaba la comida, le acomodaba las almohadas en el sofá y se aseguraba de que no le faltara nada. Marta parecía tranquila, algo distante, pero Miguel interpretaba su actitud como parte del proceso de recuperación. Estaba convencido de que, una vez que ella se sintiera mejor, lo vería con otros ojos. Los días pasaban y aunque Marta nunca mostraba una emoción clara, Miguel se aferraba a cualquier gesto, cualquier palabra amable, pensando que era una señal de que finalmente ella lo estaba aceptando, de que entendía su amor. Pero también notaba que, con cada mejora, Marta se hacía más distante, como si la salud que iba recuperándola empujara nuevamente hacia la frialdad. Un día, después de semanas de cuidados y dedicación, Miguel encontró a Marta en la sala, poniéndose sus zapatos y guardando unas cosas en una bolsa. Se le acercó, sintiendo una mezcla de alegría y miedo. ¿Sería este el momento en que ella le agradeciera en que se diera cuenta de cuánto significaba para él? Miguel, ¿qué estás haciendo? Preguntó, intentando sonar casual, aunque su voz tenía un matiz ansioso. Voy a salir, Miguel. Ya me siento mejor. Es hora de que me vaya, respondió ella, sin mirarlo directamente. Miguel sintió que el piso se le movía bajo los pies. Las palabras me voy resonaban en su cabeza como un eco distante, pero él no quería, no podía creerlo. ¿Irte? Repitió, con una mezcla de incredulidad y súplica en la voz. Marta, pero, después de todo lo que hemos pasado, ¿de verdad te vas a ir? Marta suspiró y le lanzó una mirada fría, casi impaciente, como si estuviera hablando con un extraño que no terminaba de entender su situación. Miguel, yo tengo mi vida. Tengo que pensar en mí misma ahora. Fue bonito, gracias por todo, pero tengo que ir a ver a mi otra familia. El corazón de Miguel se detuvo por un instante y sintió una rabia sorda acumulándose en su pecho, mientras intentaba controlar el temblor en su voz. ¿Tú, otra familia? Preguntó, casi sin creerlo, como si necesitara que ella lo repitiera para convencerse. Sí, Miguel. Tengo que ver a mi pareja. Estoy pensando en casarme y quiero dedicarme a esa parte de mi vida, dijo Marta, con una frialdad que lo descolocaba por completo. Miguel apretó los puños, sintiendo como una mezcla de dolor y furia lo invadían. Su respiración se hizo más pesada, pero trató de mantener la calma. Si le rogaba, si le mostraba cuánto había hecho por ella, quizás lograría que Marta se quedara, que comprendiera el sacrificio que había hecho. Marta, por favor, no tienes que irte. Yo puedo hacerte feliz, podemos construir algo juntos. Yo estoy aquí, soy el que siempre ha estado para ti, insistió, acercándose un poco más, tratando de encontrar en sus ojos algún rastro de duda, alguna señal de que aún podría convencerla. Marta lo miró con una mezcla de aburrimiento y fastidio, como si ya hubiera oído esa frase muchas veces antes y hubiera dejado de tener algún impacto en ella. Ya no más, Miguel. Esto ya no tiene sentido. Nos vemos pronto, respondió, dándole la espalda mientras revisaba su bolso, como si la conversación fuera un trámite más que una despedida definitiva. Miguel sentía que se le quebraba el alma. La idea de perderla para siempre lo atormentaba. Buscó, desesperado, algo que decir, algo que le recordara todo lo que había hecho por ella, todo el amor y el cuidado que le había dado durante esas semanas. Pero Marta, yo te cuidé. Estuve a tu lado en tu peor momento. Te demostré que te amo, que siempre estaré aquí para ti. ¿Eso no significa nada? Entonces, Marta lo miró con una expresión de cansancio y soltó un suspiro. Miguel, deja de decir tonterías. Yo nunca te pedí que me ayudaras. Te agradezco, pero nunca te lo pedí, le respondió, como si sus palabras fueran una simple aclaración, sin peso ni importancia. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba. Su sacrificio, su amor, su devoción. Marta lo descartaba con esas palabras frías, con esa indiferencia que calaba hasta los huesos. Su vida giraba en torno a ella, sus días estaban marcados por su presencia o ausencia y sin embargo, ella lo ignoraba como si nada de eso tuviera valor alguno. Marta se dirigió hacia la puerta, sin prisa y justo antes de abrirla, Miguel, en un último intento por hacerla reaccionar, murmuró con el poco orgullo que le quedaba. Mejor que sea aún hasta nunca. Esperaba que eso le doliera, que la hiciera detenerse, que, al menos, le robara una última mirada de arrepentimiento. Pero Marta solo se encogió de hombros y mientras rebuscaba en su bolso, sin siquiera mirarlo, respondió con una frialdad que lo dejó helado. Como sea. Esas palabras, como sea, retumbaron en la cabeza de Miguel. Fue una despedida cortante, casi despectiva, y ella ni siquiera se molestó en mirarlo cuando las pronunció. Era como si él fuera una nota al pie en su vida, un simple trámite que debía dejar atrás. Miguel se quedó ahí, viendo cómo Marta cerraba la puerta sin mirar atrás y sintió que su mundo, su vida entera, se desmoronaba. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada lágrima, cada noche de insomnio, cada vez que había esperado su regreso, todo se desvaneció en ese como sea, un eco helado que no dejaba espacio para la esperanza. La caída de Miguel comenzó el mismo instante en que Marta cerró la puerta. Se quedó inmóvil, en silencio, mirando el vacío frente a él, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Todo parecía desvanecerse alrededor, el eco de sus pasos, el murmullo de la calle, la suave luz de la tarde que se colaba por la ventana. Era como si el mundo entero hubiera cambiado en un parpadeo, dejándolo atrapado en una realidad nueva y desoladora. Las horas pasaban y Miguel seguía ahí, sin moverse, repitiendo en su mente cada una de las palabras de Marta, cada mirada indiferente, cada gesto de desdén. Su mente se aferraba a su imagen, a esa sonrisa fría y distante, a esas manos que una vez lo habían acariciado con dulzura y que ahora parecían desconocerlo por completo. Recordaba cómo ella había respondido a sus súplicas con ese como sea helado, implacable. Era la última estocada, la confirmación de que, en realidad, él no significaba nada para ella. La noche cayó sobre él y la oscuridad de la habitación se fundía con la oscuridad que sentía en su pecho. Sentía un peso que lo aplastaba, una opresión que se instalaba en su pecho y le dificultaba respirar. Se preguntaba cómo había llegado hasta ese punto, cómo había podido entregarlo todo para recibir solo desprecio y abandono. ¿En qué momento lo había perdido todo? Pensaba, intentando encontrar alguna señal, algún indicio de que todo esto había sido una pesadilla de la cual podría despertar. Pero al amanecer, el dolor seguía ahí. Era como si su propia mente se ensañara en torturarlo, trayendo a su memoria cada detalle de su relación, cada ilusión que había albergado, cada noche en que había esperado el regreso de Marta creyendo que, algún día, ella cambiaría. Recordaba sus palabras dulces, los momentos en los que ella se comportaba como la mujer que él había soñado, para después desvanecerse, dejándolo solo con sus promesas vacías. Las semanas se convirtieron en una tortura interminable. Miguel apenas comía, apenas dormía. Los días se sucedían en una bruma de recuerdos, en una serie de pensamientos repetitivos y agotadores que giraban siempre en torno a Marta. Cada rincón de la casa le recordaba a ella, cada objeto parecía cargar su presencia, su risa, su perfume, y él se sentía preso de una obsesión que no podía controlar. A veces, se sorprendía revisando el teléfono de manera compulsiva, esperando que ella lo buscara, que le mandara un mensaje, que le diera alguna señal de que aún le importaba. Quizás, después de todo, recapacitaría. Pero los días pasaban y no había rastro de Marta, ninguna llamada, ningún mensaje. La vida parecía haberse detenido para él, mientras el mundo continuaba girando, indiferente a su dolor. Miguel intentaba no pensar en ella, no recordarla, pero era imposible. Cada segundo, cada pensamiento terminaba regresando a Marta, como si ella se hubiera instalado en su mente para atormentarlo. Las noches eran las peores. En la oscuridad, sin nadie alrededor, los pensamientos se volvían más intensos, más insoportables. Recordaba cómo solía mirarla dormir, cómo imaginaba que algún día serían felices juntos, que los sacrificios y las lágrimas habrían valido la pena. Ahora todo eso parecía una ilusión, una burla cruel que sólo intensificaba su dolor. No podía entender cómo ella lo había dejado tan fácilmente, cómo había olvidado todo lo que él le había dado, cómo podía haber seguido adelante como si nada. Era como si ella fuera capaz de desconectar de él, de borrarlo de su vida con una frialdad que le resultaba incomprensible. Y eso lo hacía sentir aún más perdido, como si no sólo hubiera perdido a Marta, sino también una parte de sí mismo. Se miraba en el espejo y apenas se reconocía. Su rostro estaba demacrado, sus ojos apagados y una barba descuidada cubría su cara. Era la imagen de un hombre derrotado, consumido por una obsesión que lo devoraba poco a poco. No había nada que pudiera calmar su mente, cada intento por distraerse, cada esfuerzo por pensar en algo más, terminaba en fracaso. Llegó un punto en el que comenzó a cuestionarse todo, sus decisiones, su valor, su identidad. ¿Qué había hecho mal? Se preguntaba una y otra vez. ¿Por qué no había sido suficiente? La culpa y el desprecio hacia sí mismo se entrelazaban con el dolor y la tristeza, creando una espiral de pensamientos que lo hundían cada vez más en su propio infierno. Un día, en medio de esa vorágine de emociones, se encontró mirando las fotos de Marta en su teléfono. No sabía por qué se torturaba de esa manera, pero no podía evitarlo. Deslizó el dedo sobre las imágenes, recordando cada momento, cada sonrisa, cada instante en que él creyó que era feliz. Su corazón latía con una mezcla de nostalgia y furia contenida. ¿Cómo podía ser tan cruel? Se preguntaba, apretando el teléfono con fuerza. ¿Cómo había sido capaz de marcharse sin mirar atrás, de dejarlo destrozado, mientras ella seguía adelante como si él nunca hubiera existido? La idea de que Marta estaba con alguien más, de que había encontrado a una nueva pareja, de que incluso pensaba en casarse, era como una daga que se clavaba cada vez más hondo. No podía soportar el pensamiento de que ella, la mujer a la que él había entregado todo, estuviera feliz, construyendo una nueva vida mientras él se consumía en el dolor. La desesperación comenzó a transformarse en rabia, en un resentimiento que lo carcomía por dentro. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que ella lo manipulara, que lo tuviera a su merced, entregando cada parte de sí mismo mientras ella jugaba con él como si fuera un objeto desechable? Se sentía atrapado en una jaula invisible, construida por sus propios sentimientos, por su propia dependencia hacia una mujer que no lo merecía. Sin embargo, a pesar de la rabia, a pesar del dolor, a pesar de saber que ella no lo quería, no podía dejar de pensar en ella. Era una obsesión que lo mantenía prisionero, una adicción de la que no podía escapar. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que, de alguna manera, Marta cambiara de opinión, que reconociera su error y volviera a buscarlo. Pero al final del día, solo le quedaba la amarga realidad de que ella había seguido adelante, sin él. Finalmente, después de semanas de este tormento, de noches en vela, de días sin propósito, Miguel sintió que había tocado fondo. Se encontraba en un estado de desesperación tan profundo que ya no podía ignorarlo. Era como si cada parte de su ser se hubiera quebrado, como si ya no quedara nada de él que pudiera salvarse. Sentado en la oscuridad de su habitación, con el teléfono aún en la mano, comprendió que había llegado a su punto de quiebre. Ya no quedaba nada por lo que luchar, nada a lo que aferrarse. Estaba agotado, roto, y finalmente, por primera vez, se dio cuenta de que no podía seguir así. Miguel había tocado fondo. Después de semanas de tormento, noches en vela y días vacíos, algo en él se rompió de una forma definitiva. No fue una epifanía ni un alivio, sino más bien una resignación amarga, una sensación de derrota que, aunque dolorosa, le dio un poco de descanso. Aceptar la realidad seguía siendo un imposible, sin embargo, en algún rincón de su mente, se resignó a que Marta ya no formaba parte de su vida y que ella, sin esfuerzo alguno, había seguido adelante. En medio de esa resignación, apareció un amigo de la adolescencia, Carlos, con quien se había distanciado por los giros de la vida. Cuando Carlos supo de la situación de Miguel, se acercó sin vacilar. Aquella primera tarde, lo invitó a tomar un café y le habló de un grupo de varones que él mismo había encontrado en Internet. Según le explicó, era un espacio donde hombres de todas las edades y experiencias se reunían para compartir sus historias, sus errores y, sobre todo, para escucharse mutuamente y encontrar apoyo. A Miguel le pareció extraño al principio. La idea de hablar con desconocidos sobre sus propias heridas no era algo que imaginaba hacer. Pero la insistencia de Carlos y la necesidad de llenar el vacío que Marta había dejado hicieron que aceptara la invitación. La primera vez que asistió, Miguel se limitó a escuchar. Hombres como él compartían relatos de relaciones que los habían destruido, de parejas que se habían convertido en obsesiones dolorosas. Había en sus palabras algo que resonaba con fuerza en su propio corazón, como si, al escuchar a otros, viera reflejadas sus propias emociones. Los relatos y consejos que compartían lo impulsaron a buscar más respuestas, a encontrar en la red más recursos, más ideas, y poco a poco comenzó a seguir páginas y videos que tocaban temas de superación personal, de dependencia emocional y del dolor de las rupturas. Fue en ese proceso que escuchó por primera vez sobre un nombre que se repetía entre los miembros del grupo, Rolando Goicochea. Había quienes lo describían como un sanador de almas rotas en el sentido práctico. Alguien mencionó que su enfoque no estaba en el consuelo vacío, sino en mostrarte, con franqueza, cómo te habías puesto en esa posición y cómo podías encontrar la salida. Sin pensarlo mucho, Miguel buscó el nombre en la red y se encontró con un video titulado Supera la obsesión y recupera tu vida. Sintió que algo en su interior se removía, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Sin embargo, le dio play. Aquel video de Rolando lo atrapó desde el principio. Rolando hablaba con un tono directo, sin rodeos, como si hablara para él, como si entendiera cada herida, cada emoción que lo atormentaba. Una de las primeras frases lo golpeó con fuerza, la obsesión no es más que una atadura a alguien que ejerce un poder sobre ti. Y mientras esa persona tenga el poder, tú no serás libre. Esas palabras se le clavaron en el pecho y sintió una extraña mezcla de alivio y de revelación. Rolando hablaba sobre la obsesión como una dependencia que nos esclaviza, que hace que perdamos el control sobre nuestra propia vida. Y en cada palabra que escuchaba, Miguel veía a Marta, veía su propia situación, su propia dependencia. Rolando continuaba diciendo que, para liberarse de esa obsesión, la única solución era quitarle a la otra persona el poder que tenía sobre nosotros. Era un poder que él mismo, Miguel, había permitido. Marta había llenado cada espacio de su mente, de sus días, de su vida. Aunque ella ya no estuviera físicamente, él la seguía manteniendo viva, la seguía sosteniendo en su propia mente como un espectro que no le permitía avanzar. Rolando explicó que, muchas veces, esa dependencia no era realmente amor, sino una conexión de poder, una relación en la que uno entrega el control de su propia felicidad a alguien más. Y fue en ese momento que Miguel comprendió la magnitud de sus propias decisiones. Había permitido que Marta controlara cada aspecto de su vida, ella era el centro de todo, la razón de su alegría y su tristeza, y, sin darse cuenta, había renunciado a sí mismo para mantenerla en el centro de su mundo. La voz de Rolando seguía resonando en sus oídos, hablándole de la importancia de retomar el control, de recuperar el poder sobre su propia vida. Si quieres ser libre, si quieres dejar de sufrir, la única manera es detener esa persecución. Nadie que tenga el control sobre tu vida debería quedarse ahí. Esa persona ya no está, pero tú sigues dándole espacio, permitiéndole influenciarte, y eso es lo que tienes que cortar. Miguel sintió que algo en su interior empezaba a cambiar. Aquel video fue un primer paso. Empezó a ver otros, a escuchar cómo Rolando hablaba sobre la dependencia emocional, sobre la obsesión y el dolor de las rupturas, y en cada video sentía que algo se iba soltando dentro de él. Comprendió que su amor hacia Marta no era más que una ilusión alimentada por su propia necesidad de aferrarse a algo, por miedo a estar solo, a enfrentar su propia vida sin ella. Comprendió que había estado buscando en Marta algo que ella nunca le daría, porque no tenía interés alguno en dárselo. Con el tiempo, Miguel dejó de enviarle mensajes. Era difícil, y a veces el impulso de buscarla lo invadía, pero se recordaba las palabras de Rolando. Cada vez que sentía la necesidad de contactar a Marta, se detenía y recordaba que ese deseo no era amor, sino una obsesión que le impedía vivir plenamente. Sabía que el proceso sería largo, que esa obsesión no se disiparía de la noche a la mañana, pero, por primera vez, tenía claro que quería liberarse de esa dependencia. Miguel dejó de revisar las redes de Marta. Dejó de intentar encontrar excusas para verla, para estar cerca de ella. Se dio cuenta de que, mientras mantuviera esa conexión, aunque fuera en la distancia, ella seguiría teniendo poder sobre él. Era como si ella estuviera siempre ahí, en su mente, como un fantasma que no lo dejaba en paz. Pero ahora sabía que ese fantasma solo existía porque él le permitía existir. Aquellas palabras de Rolando sobre recuperar el poder se convirtieron en su mantre, su guía. Miguel se dio cuenta de que era el momento de reconstruirse, de comenzar a vivir su vida sin Marta. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba buscando recuperarla, estaba buscando recuperarse a sí mismo. Y aunque el dolor seguía ahí, aunque los recuerdos aún le dolían, sentía que, poco a poco, el peso en su pecho empezaba a aligerarse. Los seis meses que pasaron después de la ruptura definitiva habían sido duros, pero transformadores para Miguel. Había dedicado ese tiempo a reconstruirse desde las ruinas, a dejar atrás los recuerdos y a fortalecer su amor propio. En el proceso, se volvió consciente del inmenso poder que había permitido que Marta tuviera sobre Elí, poco a poco, encontró la fuerza para arrebatarle ese control. La vida avanzaba y aunque todavía veía a Marta de vez en cuando por sus hijos, la dinámica había cambiado drásticamente. Miguel había aprendido a mantener la distancia emocional, a dejar que las interacciones fueran simples y breves, enfocadas exclusivamente en los niños. Pero entonces, Marta comenzó a mostrar un comportamiento que él no esperaba, empezó a llamarlo más seguido, a hacerle insinuaciones veladas, a enviarle mensajes ambiguos. Aunque vivía con su nueva pareja, Marta le lanzaba comentarios y sonrisas furtivas como si tratara de despertar algo en él, de mantenerlo atado a su órbita. Miguel, al principio, se sintió confundido. ¿Por qué Marta se esforzaba tanto en atraer su atención cuando claramente había seguido adelante? Con cada llamada y cada mensaje suyo, se repetía la misma pregunta. No tardó en darse cuenta de que Marta buscaba mantenerlo en su red, enredarlo de nuevo en esa dinámica donde él era el que siempre esperaba, siempre dependiente de su aprobación y atención. Pero esta vez era diferente, él ya no caía en sus trampas. Cada vez que ella intentaba acercarse, algo dentro de él se encendía, algo nuevo y poderoso, una dignidad que había recuperado, una fuerza que él mismo había construido. En esos momentos, Miguel se repetía las palabras de Rolando Goicochea, recordando que la verdadera libertad radicaba en no ceder ante los juegos de poder, en mantener su autoestima intacta. Y fue así que decidió hacer el reto de 30 días de autoestima que Rolando promovía. Se comprometió a cada ejercicio, cada reflexión, cada paso que lo acercaba a una versión más sólida y segura de sí mismo. Durante esos 30 días, se dedicó a mirarse a sí mismo como nunca antes, a sanar esas heridas abiertas y a reforzar cada rincón de su autoestima. Empezó a valorarse de una manera que jamás creyó posible, a reconocerse como una persona digna de respeto y cariño, sin depender de la validación de nadie más, ni siquiera de Marta. Los intentos de Marta por manipularlo continuaron, pero Miguel ya no sentía ni un ápice de aquella dependencia que antes lo gobernaba. Veía sus publicaciones en redes sociales, esas fotos con su nueva pareja y con el hijo de él y lo que antes hubiera sido un golpe directo a su corazón, ahora le resultaba solo una fachada, un juego que ya no lo incluía, ni le importaba. Miguel entendía que ya no era necesario seguirle el juego, que ahora él era el dueño de su propia historia. La vida dio otro giro cuando recibió una llamada de sus hijos, quienes le dijeron que Marta estaba enferma de nuevo. Esta vez parecía algo serio y los niños, preocupados, insistieron en ir a verla. Miguel aceptó, no por Marta, sino por sus hijos. En el hospital, vio a Marta en una cama, demacrada y frágil, con una expresión diferente, como si buscara en él algún rastro de compasión, como si esperara que volviera a rescatarla. Sus hijos, al verla en ese estado, le preguntaron qué haría su mamá ahora, y Miguel, tranquilo, respondió que su abuela se haría cargo. Marta lo miró con una mezcla de sorpresa y desesperación, él mantenía su mirada firme, inquebrantable. Ya no sentía esa debilidad, esa urgencia de ser el salvador. En lugar de la antigua sensación de dependencia, sintió una liberación profunda, una certeza de que finalmente había roto esas cadenas que ella le había tendido durante tantos años. Marta estaba sola en esa cama de hospital y él no se sentía responsable, no sentía esa obligación de salvarla de nuevo. Cuando sus hijos se quedaron con su abuela, Miguel decidió salir un momento bajo la excusa de comprar algo para comer. Se dirigió a su auto y al subir, dejó escapar una respiración profunda, como si se quitara un peso que llevaba cargando por tanto tiempo que ya ni lo sentía. Colocó su mano derecha sobre el volante y, casi sin pensar, se llevó los dedos a la boca, mordiéndolo suavemente. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que poco a poco se transformó en risa, una risa entrecortada por lágrimas que le corrían por las mejillas. Era libre. Por fin, después de tanto tiempo, era libre de verdad. La historia de Miguel es una travesía compleja hacia la libertad emocional, un camino en el que finalmente logra romper las cadenas de una obsesión que lo había dominado por años. En el centro de su conflicto estaba la dependencia emocional hacia Marta, una dependencia que le hacía confundir sufrimiento y rechazo con amor y esperanza. Desde una perspectiva psicológica, podemos entender que Miguel, como muchas personas en relaciones tóxicas, desarrolló un apego ansioso hacia Marta. Este tipo de apego, según estudios de la psicóloga Marre Ensworth, suele crear en las personas una sensación de inseguridad extrema. Para Miguel, la constante incertidumbre sobre su lugar en la vida de Marta lo llevó a buscar de forma desesperada su validación, incluso a costa de su propio bienestar. El comportamiento de Marta en la relación también contribuyó a profundizar la dependencia de Miguel. En términos de psicología conductual, podemos observar que ella ejercía un refuerzo intermitente sobre él. B.F. Skinner, el psicólogo conductual que estudió este fenómeno, señala que las recompensas intermitentes, esas que se dan solo de vez en cuando, crean una adicción más fuerte que una recompensa continua. Marta mantenía a Miguel en un ciclo de esperanza y decepción, donde cada muestra de cariño o atención por parte de ella actuaba como una recompensa que él perseguía sin descanso. Este tipo de comportamiento crea un estado emocional en el que la persona dependiente se aferra a cada pequeño gesto, a cada señal de atención, manteniéndose atrapada en la relación. Para Miguel, este ciclo de recompensas y castigos fue devastador. Intentó muchas veces ver en Marta algo que ella no le ofrecía genuinamente, una relación comprometida y amorosa. La psicología del apego también nos enseña, a través del trabajo de John Bowlby, que en relaciones donde el afecto es intermitente y condicionado, las personas suelen desarrollar una fuerte obsesión. Esta obsesión les impide ver la realidad y las manipula para mantenerse en relaciones que solo les aportan sufrimiento. Miguel, sin darse cuenta, había perdido su autonomía emocional y su capacidad de vivir plenamente por sí mismo. Un momento clave en su recuperación fue cuando, a través de su amigo Carlos, Miguel entró en contacto con la comunidad y los consejos de Rolando Goicochea. Este paso fue transformador porque le permitió ver que su relación con Marta no era una historia de amor verdadero, sino de poder y manipulación. Rolando, en sus enseñanzas, le mostró que el amor no puede ser dependencia ni sumisión. El amor verdadero implica libertad, dignidad y respeto y Miguel empezó a comprender que su apego a Marta no era más que una adicción emocional que le había arrebatado su libertad. La frase de Rolando que resonó profundamente en Miguel fue cuando le dijo que la obsesión no es más que una atadura a alguien que ejerce un poder sobre ti. Esta revelación le permitió a Miguel ver su situación desde otra perspectiva. No era amor lo que sentía por Marta, era una conexión de poder que él mismo había permitido que ella ejerciera. Marta, con su control emocional sobre él, era como un ancla que lo mantenía atado a un ciclo destructivo. Esta idea fue revolucionaria para Miguel porque empezó a comprender que, para liberarse, debía arrancarle ese poder a Marta y construir una identidad que no dependiera de la aprobación o rechazo de nadie. A través de la práctica de los ejercicios de autoestima propuestos por Rolando, Miguel comenzó a fortalecer su relación consigo mismo. Durante 30 días, se comprometió a reconstruir su autoestima, a mirarse con amor propio, a enfocarse en sus propios logros y a desafiar la creencia de que necesitaba a Marta para ser feliz. Este proceso fue duro, pero, poco a poco, Miguel notó que cada día que pasaba sin ceder ante las provocaciones de Marta, ganaba en fortaleza emocional. Lo que antes le parecía imposible, superarla, comenzó a verse como una realidad cada vez más alcanzable. Con el paso de los meses, Miguel empezó a notar un cambio en el mismo, Marta ya no tenía el mismo poder sobre su mente y sus emociones. Podía ver sus publicaciones en redes sociales, sus fotos con su nueva pareja y aunque estos detalles le causaban incomodidad, ya no le generaban el mismo dolor ni esa vieja desesperación. Había aprendido a identificar las manipulaciones de Marta, a reconocer cuando ella intentaba jugar con sus emociones solo para mantenerlo en su órbita. Cada intento de manipulación se convertía en una confirmación de su propio crecimiento, una oportunidad para decir no y reafirmar su libertad. El momento en el que Miguel comprendió que su proceso de sanación estaba casi completo fue en el hospital cuando Marta enfermó de nuevo y él fue a visitarla por insistencia de sus hijos. Marta, postrada en la cama, intentó buscar en Miguel la misma compasión de antes, esperando que él la salvara una vez más. Pero esta vez, él la miró con una distancia emocional que lo sorprendió incluso a sí mismo. No sentía la necesidad de rescatarla, de ser el soporte que ella buscaba. Fue en ese instante cuando entendió que finalmente había recuperado el control de su vida. Para Miguel, ese momento fue la culminación de su proceso de liberación. Marta ya no era su centro, ya no ejercía ese control devastador sobre sus emociones. Él había aprendido, a través de su esfuerzo y de los consejos de Rolando, que la verdadera fortaleza estaba en el mismo. En su último acto de distanciamiento emocional, le comunicó a sus hijos que la abuela de ellos se haría cargo de su madre y al salir del hospital se sintió increíblemente ligero, como si un peso de año se hubiera disuelto. Cuando Miguel subió a su auto y se llevó la mano a la boca, mordiéndose los dedos y sonriendo entre lágrimas, experimentó la libertad emocional por primera vez en mucho tiempo. Había logrado superar su dependencia y, más importante aún, había construido una nueva relación consigo mismo, una donde la autonomía, el respeto y el amor propio eran sus pilares. Su sonrisa era la celebración silenciosa de un hombre que había aprendido a vivir sin estar atado a una relación destructiva. En la historia de Miguel, el proceso de liberación y recuperación de su identidad fue profundamente influenciado por los consejos de Rolando Goicochea en un video que abordaba la obsesión y la dependencia emocional. Para Miguel, cada palabra de Rolando resonó con una fuerza que lo empujó a reflexionar sobre sus propios patrones de comportamiento y su relación con Marta. Rolando, en ese video, invitaba a quienes luchaban con una obsesión hacia una persona a desapegarse de la idea de que esa relación podía darles felicidad y plenitud y, en cambio, a ver cómo esa obsesión sólo los alejaba de su bienestar y paz interior. Miguel aplicó estos consejos de forma gradual, pero decisiva. Primero, dejó de perseguir a Marta emocionalmente en lugar de buscar su atención, de analizar cada mensaje, de revisar compulsivamente sus redes sociales, decidió distanciarse de todo eso. Entendió, como Rolando había explicado, que esta obsesión sólo lo encadenaba más a una relación desigual y le daba a Marta un poder que ella no tenía derecho a ejercer sobre su vida. A través de ese video, Miguel aprendió que el amor propio y el respeto hacia uno mismo son elementos clave para dejar de depender emocionalmente de alguien más. Otro aspecto fundamental que Miguel adoptó fue el cambio de enfoque que Rolando promovía. En lugar de obsesionarse con cómo hacer que Marta volviera, comenzó a enfocarse en cómo reconstruirse a sí mismo. A través de ejercicios de autoestima y la toma de conciencia de su propio valor, Miguel pudo desviar su atención de Marta y redirigirla hacia su propio bienestar. Este cambio fue transformador, ya que le permitió entender que su felicidad no dependía de nadie más que de él mismo. Queremos compartir este mismo video de Rolando Goicochea con ustedes, esperando que, al igual que Miguel, encuentren en sus palabras una guía liberadora y poderosa para cualquier relación que esté drenando su energía y su paz. Este mensaje es más que una simple instrucción, es una invitación a recuperar el poder sobre la propia vida, a desapegarse de relaciones que sólo causan sufrimiento y a construir un amor propio firme e inquebrantable. Disfruten del video y ojalá puedan aprovecharlo tanto como Miguel lo hizo en su camino hacia la libertad. Y ahí, eventualmente, conocer a alguien especial que formaría ser parte de tu vida afectiva. He encontrado que las personas que más fácilmente se obsesionan es porque no tienen esta red social, esta red de apoyo. Así que, mi primera recomendación en esta fase de reconocimiento es que empieces a abrirte, a socializar, a conocer, interactuar y arriesgarte también. Conocer personas nuevas es algo que a muchas personas les da miedo porque es un riesgo obviamente. Pero es mucho mejor este riesgo moderado a el riesgo de seguir meses o años estando obsesionado por una persona que posiblemente no rinde fruto a tu vida. Mi recomendación es que empieces a priorizar las relaciones en tu vida y relaciones de amistades, relaciones sociales, relaciones laborales. Todo esto te va a permitir crecer en todos los ámbitos y también vas a tener personas con las cuales siempre interactuar, hablar y disfrutar el tiempo. Cuando tú eliges eliminar esta obsesión por esta persona tienes que llenar ese vacío y ese vacío preferiblemente es con vínculos profundos. si tú eres hombre mi mayor recomendación sería que también empieces a crear amistades femeninas. Muchas veces nosotros los hombres decimos no, yo no puedo ser amigo de las mujeres y esto aparte de ser una creencia arcaica, muy primitiva e incluso machista te cierra muchas posibilidades porque tú no sabes si esta gran amiga que la respetas la tratas como un ser humano y no tienes como tal un fin de tener algo con ella por más atractiva que te resulte tú no sabes si ella luego te presente a alguien que efectivamente si sea tu match perfecto en una relación muchas veces la obsesión en el caso de los hombres viene porque se relacionan con una mujer atractiva y la idealizan tanto y su mundo se vuelve ella y ella obviamente quiere relacionarse con otro ser humano no con un súbdito no con un inferior y ahí es donde tú terminas perdiéndola efectivamente pero si tú te hubieras relacionado con ella siendo un hombre valioso para ella un hombre congruente honesto sociable alguien que incluso también la incluye a ella a su círculo de amigos ella va a hablar muy bien de ti a las personas a su alrededor en este caso también a sus amigas entonces si pudieras tú empezar a realmente crear amistades de calidad con las mujeres a mediano y largo plazo lo que vas a recibir va a ser mucho mayor a que si estuvieras pensando en el corto plazo y me encanta ella y quiero acostarme con ella lo más pronto posible y lo más probable es que no resulte nada más ambos se incomoden o tal vez no sean el macho que esperaban y ella se distancia entonces perdiste una gran amiga perdiste grandes posibilidades de algo más y te quedas más solo que nunca entonces mi invitación a ti si eres hombre es que empieces a crear amistades de calidad a tu alrededor para que crees esa red social sostenible que te va a permitir expandirte mucho más si eres mujer también aplica similar a ti y es que empieces a generar vínculos masculinos evitando que de inmediato te acuestes con ellos o evitando de inmediato formar vínculos de relación de pareja a muchas mujeres les cuesta estar sola y por no saber estar solas inmediatamente inicia una relación con un hombre posesivo un hombre que va a abarcar mucho de su atención y su energía y ellas van a estar mucho más solas que nunca van a perder amistades incluso amistades femeninas porque este tipo de hombres que quieren abarcar todo no le van a permitir desarrollarse en los siguientes niveles así que mi invitación también para ti que eres mujer por lo menos los siguientes seis meses es que te dediques a estar sola afectivamente hablando y románticamente hablando y ya no se diga de lo que viene después porque así te vas a permitir a ti estar conectada contigo llenar ese vacío que normalmente sientes que se llenan cuando tienes a alguien a tu lado por un lado a los hombres lo que les recomiendo es relacionarse mucho más con las mujeres y que disfruten crear vínculos sanos y a las mujeres les animo a que pausen el hecho de crear un vínculo afectivo porque normalmente para las mujeres es un poco más fácil el hecho de recibir invitaciones a crear relaciones de pareja cuando para ellas es más difícil estar sola en cambio para los hombres es mucho más difícil de recibir invitaciones normalmente nosotros somos los que hacemos la invitación debido a entender qué está ocurriendo y si esta mujer siento que le está aportando mucho más a mi vida entonces quiero que ella sea forma forma parte de mi vida entonces ya tenemos que hemos reconocido que no queremos vivir esta obsesión y hay un gran vacío en nuestra vida y lo vamos a llenar creando vínculos sanos a nuestro alrededor y sobre todo creando un vínculo sano internamente y aquí es donde viene el segundo paso enfoca tu atención en el interior y hacia ti mira la obsesión viene en gran medida porque siento que la otra persona va a hacer de mi vida algo más interesante estimulante divertido apasionante o emocionante pero ¿qué tal si yo soy la persona divertida emocionante apasionante poderosa y todos los elementos que hacen que más bien los demás quieran ser parte sería yo capaz de encontrar en mí un estilo de vida que los demás se quieran sumar mira que compartiéndote algo a nivel personal un tiempo atrás yo hace cinco años o seis más o menos compartí un video aquí también en mi canal de youtube de cómo eliminar la obsesión y allí compartí una anécdota personal en la que eso fue el 2011 o sea estamos 2024 hace 13 años hace más de una década yo cuando apenas iniciaba mi proceso de emprendimiento digital yo tenía una vida muy solitaria una vida en la que pues claro trabajas frente a una computadora desde la mañana hasta la tarde o la noche y casi no te has relacionado con ninguna persona entonces me acuerdo que me gustaba alguien en esa época y cuando supe que ella iba a determinadas horas a un parqueadero después de la primera vez que fue una ocasión muy divertida muy interesante decidí hacerlo una segunda y tercera vez para la segunda ella se dio cuenta y es como que yo sentí que la energía de ella era como esto ya es medio raro cómo es posible que casi dos veces seguidas después de que nunca nos veíamos estuvieras apareciéndote y yo sentía que era como su interés ya había bajado totalmente yo decidí cortar lazos y al menos propiciar otro tipo de encuentros y en ese momento para mí era como quiero hacer de mi vida mucho más interesante y en ese momento un año después me mudé a un apartamento un apartamento con unos amigos bueno en realidad este amigo alquiló una casa y yo tuve una habitación en esa casa completa y sentía que ya había escalado en algo que hacía de mi vida mucho más interesante yo acababa de tener 19 años para ese momento entonces yo sentía que ya estaba creciendo que ya estaba logrando que mi vida fuera mucho mejor y ya había pasado un buen rato en la que yo ya no le prestaba atención a esta chica entonces mi atención empezó a abocarse a qué tanto quiero crecer con mi emprendimiento digital empecé a escribir más empecé a publicar mis primeros videos en youtube que por cierto ya los tengo privados porque pues en esa época fueron un desastre y al año siguiente el 2013 empecé a viajar por toda latinoamérica y empecé a vivir la vida que tanto había soñado entonces en ese momento mi vida ya se había vuelto anti ante apego por el hecho de que ya era tan interesante lo que yo había creado estaba tan emocionado por el siguiente viaje que iba a hacer por la cantidad de personas nuevas con las que me iba a relacionar por las fotografías interesantes que yo iba a estar publicando de los lugares bonitos a los que yo iba a estar visitando que ya no tenía espacio a pensar en una persona que que tal vez me había rechazado o que no había conectado conmigo ahora viéndolo en perspectiva yo cuando llegué aquí a vivir hace 5 años aquí a Medellín que no conocía a nadie para mí era tan importante relacionamiento con tanta gente y mi vida al menos los 3 primeros años o bueno los 2 primeros años después de pandemia porque yo llegué el 2019 y luego hubo pandemia todo el mundo estaba encerrado pero ya para cuando empezamos a volver a salir para mí era como relacionate conoce gente abrí perfil en portales de citas que para mí no necesariamente era para todo el tiempo estar teniendo citas sino para relacionarme con gente nueva en este caso mujeres que en muchas ocasiones se volvieron gran parte personas importantes en mi vida hay algunas grandes amigas que conocí debido a estas aplicaciones de citas entonces para mí el hecho de poder centrarme en qué tan divertida apasionante interesante se volviera mi vida hizo que cuando yo me relacione o me relacionara con una mujer que de verdad tenía el interés pleno yo tenía una base un soporte una red social donde si no salía con ella porque estaba muy ocupada yo podía tener siempre a otra persona con la cual salir y no necesariamente como diciendo un plan B podía salir con grandes amigos con las cuales pasar momentos muy divertidos en planes en grupos y mi vida es estimulante y así más bien llegó el momento en la que en cierta ocasión cuando me publiqué mi mi libro Un sueño llamado Islandia que es un libro basado en un viaje que yo hice a este hermoso país cuando hice la publicación de este libro hubo como más de cien personas que vinieron hasta mi casa en distintas presentaciones que yo hice para promocionarlo muchas personas vinieron acá porque querían escuchar cómo fue el viaje que hice a este país querían ser parte de la presentación de un libro o sea no todo el mundo publica un libro querían también ser inspirados a que ellos puedan lograr sus más grandes sueños entonces me he vuelto en gran medida lo que años atrás yo soñaba ser yo soñaba ser este hombre interesante que tuviera siempre planes divertidos y grandes para compartir de tal manera que incluso una amiga me dijo actualmente se volvió una amiga pero en ese momento no lo era tanto era solo una conocida yo cuando le hice la invitación a una de estas presentaciones de mi libro ella me confesó diciéndome oye yo siempre he querido ser más parte de tu vida de ti y de Crespos porque pues normalmente mi amigo Crespos también siempre está conmigo y con él me animo a crear planes espectaculares y ella me dijo yo siempre he querido ser parte de tu vida pero no me he atrevido a decírtelo y para mí fue como parece ser que hay muchas personas que quieren ser parte de mi vida y muchas veces no se atreven a decírmelo entonces de alguna manera también si se podría decir así cumplí uno de los sueños de Rolando marginado o poco sociable que era en la secundaria ahora más bien yo era el chico popular que muchas personas querían estar alrededor de y cuando ella me lo dijo me puse a pensar en cuántas otras personas no se atreven a decirlo pero tal vez lo estén pensando y fue así también que luego decidí armar una conferencia alquilé un teatro para un poco más de 200 personas y lo llené lo llené haciendo invitaciones y también por el mismo hecho de que la gente quería ser parte de algo que yo creara y en cierta ocasión me acuerdo una amiga cuando la presento a otra amiga y ya hablándote también del primer paso de recrear relaciones de calidad con amistades del sexo opuesto le dijo a ella a la otra le dijo yo quiero estar donde él está porque la gente que Rolando tiene a su alrededor es gente muy muy especial le dijo eso delante de mí a ella entonces me hizo pensar en en cómo algunas personas asocian el quien yo soy con constante crecimiento con planes increíbles con elevar los estándares de su vida con sentirse inspirado con crear un momento muy especial alrededor de otra persona y esto no lo hice de un día para otro esto genuinamente lo fui construyendo a lo largo del tiempo y hace poco tuve un pequeño breakup una ruptura y para mí era aparte de tener obviamente un mentor un coach que siempre estuvo ahí asesorándome en ese momento para mí era como quiero pedir ayuda quiero que otras personas me den a mí tal vez lo que yo en su momento les he dado y lo compartí en close friends a través de Instagram esto fue hace dos años y durante las dos semanas siguientes ocurrió que al menos siete y ocho amistades hicieron espacio en su agenda para llevarme a algún lugar para invitarme a comer para sacarme a pasear o para simplemente estar conmigo entonces para mí era como en ese momento hace dos años yo creo que el número ha crecido para mí hace dos años era como yo puedo compartir algo que me duele mucho con total confianza con al menos diez personas y que sé que estas personas van a mover su agenda en los próximos días con tal de saber de que me ayudaron y de que estuvieron soportando a nivel emocional algo que yo requiriese aparte obviamente tener a alguien que ya le pagaba yo para que se encargara de gestionar mis emociones aparte de eso si tú tienes un terapeuta un coach un mentor que te ayuda en eso no quiere decir que prescindas de los contactos sociales de las amistades de calidad para mí es un gran equilibrio si tú tienes a alguien que ya está velando por tu salud emocional por tu estabilidad emocional también te animo a que crees vínculos de calidad a tu alrededor y eso va a ser de tu vida mucho más interesante ahora me pongo a pensar si yo dejo si yo volviese a sentir lo mismo yo por lo menos tengo a 20 personas con las cuales puedo compartir esto abiertamente sin ser juzgado y que estas personas hagan de su tiempo para mí te lo puedo asegurar y yo estoy totalmente seguro de que así puede ser cuando yo se lo pregunto a muchas personas que vienen a mis consultas porque obviamente están dolidos con el corazón roto lo primero que yo les pregunto es oye aparte de mí ¿quién más lo sabe? y muchas veces me dicen tú eres la única persona a quien se lo estoy contando y o a veces también me dicen tú y una persona más o máximo dos casi casi nunca escucho tres cuatro o como en su momento te dije ahora diez nunca he escuchado eso y eso habla mucho de qué tanto has descuidado los vínculos a tu alrededor este año 2024 el primero de julio yo decidí iniciar un reto personal que en los próximos seis meses o sea todavía sigo en este reto personal yo iba a priorizar mi desarrollo personal en todos los ámbitos posibles y parte de eso iba a ser dejar de salir o de invitar a gente a mi casa porque pues a mí me encanta socializar a mí me encanta relacionarme con la gente pero dejé de invitarlos y resulta que al día de hoy mucha gente siempre me pregunta por mí y y para mí toca decidir ok a qué plan me uno y a qué plan no cuando he escuchado mucho en las redes sociales que la gente suele decir desde el momento en que yo dejé de escribirle a la gente mucha gente me dejó de escribir en mi caso no aplica así yo dejé de escribir a la gente y ellos empezaron a escribirme a visitarme a caer de sorpresa y para mí fue como no es algo gratuito lo que ha ocurrido no es algo fortuito tampoco es algo que yo he creado he creado vínculos de calidad entonces siempre hay gente que va a estar viendo por mi bienestar y es esto lo que yo te voy a animar a que hagas a partir de ahora busca siempre hacer de tu vida estimulante apasionante ve creando siempre cosas que ninguna otra persona puede hacerlo y todo parte del siguiente mindset la mentalidad invitaciones only invitation solo invitaciones a que me refiero con esto una persona abundante lo único que puede hacer es compartir y una persona que se obsesiona con otra lo único que quiere es tomar recibir en cambio cuando tú te vuelves consciente de eso y te compartes genuinamente y haces invitaciones y cada vez invitaciones más espectaculares más increíbles tu vida de por sí ya indica que tienes algo increíble yo siempre invito a la gente invito a todo este año hice una invitación aquí a mi apartamento amigos que quisieran en semana santa porque yo me iba a quedar aquí en mi apartamento quienes quisieran pasar una tarde leyendo conmigo vinieron 7 u 8 personas lo publiqué y vinieron 7 u 8 personas a leer conmigo el plan más solitario y aburrido del mundo entre comillas hizo que se volviera uno de los planes más interesantes y yo hice invitaciones y hubo gente que vino entre chicos y chicas cuando tú te ves así de interesante y poderoso lo único que vas a estar haciendo todo el tiempo es hacer invitaciones y desde esta postura de abundancia de poder tu vida está siendo increíblemente interesante y por último el tercer paso tiene que ver con eliminar la esperanza y este paso quiero que tú lo proceses muy bien cuando tú estás obsesionado por alguien bien sea porque no tienes nada estimulante en tu vida todo el tiempo quieres recibir la esperanza si lo vemos su significado más concreto es andar esperando se trata de la condición a esperar esperar que de hecho hay cuatro cosas que la gente espera que yo digo que son como fases en este caso cuando se trata de la obsesión que tú tienes por por alguien que ya no está en tu vida o por alguien que nunca estuvo y tú la idealizaste la primera fase de la esperanza es esperanza a través del amor que tú crees que en algún momento te va a amar si tú te esfuerzas más si tú estás más allá al pendiente si tú entregas más flores si tú le demuestras cuánto le amas entonces tú crees que a través de tu amor o a través de la magia y el todopoderoso amor vaya a ocurrir algo que tú quieres esa es una fase vamos a eliminarla elimínala porque el amor no es todopoderoso algunas cosas no se logran solo con amor la segunda fase tiene que ver con la esperanza a través de circunstancias externas aparentemente favorables y a qué me refiero con esto digamos que tu objeto de obsesión esta persona ya tiene una nueva pareja entonces tú en el fondo deseas que su nueva pareja le sea infiel o que ocurra algo para que terminen o que simplemente se aburran o tú quieres inconsciente o indirectamente propiciar a que estas relaciones funciones eso es la esperanza a través de circunstancias aparentemente favorables lo cual te digo también es dañino salte de esa fase no vas a ganar nada esperando que todo conspire a tu alrededor la tercera fase tiene que ver con esperanza a través del poder divino si tú tienes una fe en Dios o en alguna entidad divina posiblemente en tus oraciones o en tus plegarias o en tus intenciones internas quieras que este ser divino todopoderoso actúe en consecuencia para que esta persona tu objeto de deseo y de obsesión ahora si se dé cuenta lo maravilloso o maravillosa que eres lo cual nuevamente si tú tienes una fe en alguien poderoso por favor utiliza tu fe para cosas mucho más productivas y proliferas para que vas a pedirle algo tan pequeño como que alguien te haga caso cuando en realidad tú puedes crear un estilo de vida en donde atraigas a gente que resuenan con quien eres y por último la cuarta fase tiene que ver con la esperanza a través de su arrepentimiento arrepentimiento puede venir de varias maneras bien porque fue tu pareja te dejó y con el paso del tiempo tú mejoras y esta persona diga oye caramba de lo que me perdí o puede que sea de que nunca estuvo contigo pero ve todo tu crecimiento y si mira me gusta la idea de que puedas utilizar la felicidad y el crecimiento interno como tu mayor venganza me gusta eso y yo digo genial te lo puedas hacer pero que no se base todo tu enfoque energía y crecimiento en este hecho realmente si te enfocas en ti en volverte la mejor versión que tú puedas ser en crecer en todos los ámbitos posibles en hacer esos grandes viajes que tanto sueñas en crecer a nivel económico en relacionarte con gente interesante emprendedora empresaria con una mentalidad que te inspira y que te expanda a ti también cuando llegues a este punto y efectivamente esta persona se arrepienta ya ni siquiera te va a importar ya te va a dar igual vas a estar mira yo lo yo lo coloco así no como tú y esta persona estaban en este nivel de conciencia verdad bien sea si solamente fue tu crush tu amor imposible o bien si fue también tu pareja entonces la razón por la cual no funcionó es porque estaba en este nivel así debajo de conciencia entonces si tú creces y tú eres esta persona acá creces en todos los ámbitos y tu ex pareja o esta persona de quien te obsesionaste se mantiene ahí como tal tú creces 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 y si en algún punto esta persona se llega a fijar en ti primero no es tan atractivo relacionarnos con personas inferiores a nosotros en general y no necesariamente con inferior me refiero a que podamos luego echar una mirada discriminatoria sino que si tu nivel de conciencia es a este punto en donde en vez de jueguitos de seducción de quien demuestra más interés o desinterés ahora es más bien te atrae una persona genuina una persona emocionalmente inteligente una persona que todo el tiempo está en constante aprendizaje si tu echas la mirada hacia esta otra persona que no ha crecido y ves que sigue en la misma situación de hace años por el contrario más bien su físico lo descuido y no te va a llamar la atención evidentemente a ti te llama más la atención a personas como tu en este nuevo nivel que has desbloqueado y no se trata necesariamente con ingresos económicos a veces el tema de que tú subas en la escala del dinero viene porque primero subiste en la escala de la conciencia personal espiritual y emocional entonces tiene sentido que ya no te atraigan este tipo de personas por el contrario conectes más con un tipo de personas que también están sintonizando con esta energía entonces hablando de la esperanza volviendo ahora es eliminar la esperanza dejar de estar esperando para mí la esperanza empieza a tener efecto cuando espero más de mí que de la otra persona si yo espero ser financiera social mental físicamente mejor en tres meses ahí es ahí es donde debe ir mi foco ahí es donde realmente debo centrar mi energía mi inversión de tiempo mi inversión de dinero mi sudor mis lágrimas todo ahí debe estar enfocado en ello si debo basar mi esperanza en que yo voy a ser mi mejor mi mejor versión en todos los ámbitos posibles solo porque yo elegí hacerlo ahora para que te des cuenta lo triste que es que una persona realmente tenga esperanza la esperanza surge en situaciones de escasez y de de impotencia a que me refiero con escasez y impotencia imagínate que vives con el mínimo día a día económicamente hablando en donde estaría tu esperanza en que tus ingresos mejores verdad ahora imagínate de que fueras la persona más millonaria del mundo tendría la esperanza en ganar más dinero para nada eso es algo que tú ya no tendrías como objetivo la gran mayoría de personas que ganan más dinero en realidades porque tienen un propósito tan claro que empiezan a ganar más dinero como consecuencia ahora cuando digo que la esperanza también viene desde un contexto de impotencia tú el día de hoy te has despertado con la esperanza de poder caminar antes de despedirnos queremos saber te has sentido identificado con la historia de miguel si es así te invitamos a dejar en los comentarios la frase no dejaré que nadie me robe mi libertad es un recordatorio de que siempre podemos reclamar nuestro poder y dignidad incluso después de las experiencias más duras también cuéntanos qué aprendizaje te dejó esta historia qué enseñanzas de Rolando Goicochea o de los otros psicólogos piensas aplicar en tu vida nos encantaría saber cómo esta historia puede ayudarte en tu propio camino hacia la libertad emocional si deseas profundizar más y trabajar en tu autoestima te recomendamos el curso de Rolando Goicochea que encuentras en el primer comentario es una excelente herramienta para quienes buscan salir de relaciones tóxicas y construir una vida en la que el amor propio sea la base no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este y así juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo hasta la próxima